En buen lío te metiste el día que decidiste entrar por la puerta estrecha no puedes imaginar la responsabilidad que conlleva ser cristiano En buen lío te metiste pues aquí todo consiste en pura negación Este camino es estrecho y tienes que andar derecho las reglas del cielo son disciplina y sumisión disciplina y sumisión Él nunca nos prometió un camino de rosas seguirle no es cosa fácil seguirle con cualquier bolivar Este caminito es solo para valientes al cobarde yo le digo vale, vale que no entre Este camino es distinto y muy diferente aquí todos somos hermanos no existe malo caliente y que a nadie se le ocurra burlar al jefe el dueño lo sabe todo no hay nadie que se la pegue en buen lío te metiste compañero atá bien las zapatillas del evangelio en buen lío te metiste compañero atá bien las zapatillas del evangelio en buen lío te metiste el día que tú pusiste la mano en el arado no sé si te diste cuenta que tu decisión conlleva sabores dulces y amargos en buen lío te metiste pues aquí todo consiste en pura negación este camino es estrecho y tienes que andar derecho y las reglas del cielo son disciplina y sumisión disciplina y sumisión Él nunca nos prometió un camino de rosas seguirle no es cosa fácil seguirle no es cualquier cosa este caminito es solo para valientes y al cobarde yo le digo a nadie dale que no olvides este camino es distinto y muy diferente aquí todos somos hermanos es limpio para los pareces y que a nadie se le ocurra burlar al jefe el dueño lo sabe todo no hay nadie que se la pegue en buen lío te metiste compañero atá bien las zapatillas del evangelio en buen lío te metiste compañero atá bien las zapatillas del evangelio a Gracias por ver el video